Estamos comenzando los arreglos en la entrada del pueblo, lo que sería la entrada desde Carrilobo hacia Paso del Molle. Hemos sacado una alcantarilla que había enterrada ahí en la entrada, que ya era inutilizada. Hemos asentado lo que es la tierra y ahora, bueno, se está firmando todo eso para que luego podamos hacer el nuevo Baden, el prometido, para que tenga una buena entrada el acceso de Carrilobo. Ya estamos informándole a los vecinos de lo que es todo el barrio Simubi para hacer el cordón cuneta. Toda esa gente ya está informada con los costos que va a tener para que todo el barrio ese tenga el cordón cuneta. Eso es más de todo nosotros lo que necesitamos, cordón cuneta de la diagonal, porque estamos gestionando que también se pavimente desde la entrada ahí del acceso a Carrilobo hasta la ruta 158. Eso es algo que quedó inconcluso por vialidad provincial. Y bueno, estamos haciendo esos trámites. Ya me pidieron toda la planificación informando el por qué y el para qué, para que ellos tengan una herramienta para que se logre hacer esa pavimentación. Nosotros ahora, sobre ese Baden, estamos haciendo todo el asentamiento de tierra. Después, apenas pasan las fiestas de nuestro pueblo, se va a comenzar a lo que va a ser el corte de la ruta en ese lugar. Y ya estamos haciendo un acceso 200 metros antes de llegar al pueblo, que es un desvío que va a entrar a lo que es el barrio de ayuda mutua, el barrio que sería Lácteo, para ese lado, y que salgan a la diagonal. Eso ya se estuvo haciendo un desvío hoy, una prueba, un asentamiento del terreno, cuando se hizo el corte ahí del relleno donde se sacaron las alcantarillas. Así que eso es un trabajo que ya comenzó y va a tener continuidad después de las fiestas.